El coronel Jorge Linares, jefe de la segunda dietepol, confirmó que poco más de 500 efectivos policiales de todas las dependencias resguardarán la región por el feriado largo que se inicia mañana con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo. Este contingente policial brindará seguridad en carreteras y espacios públicos de Lambayeque en aplicación del plan Cuadrante Seguro. Estamos utilizando un promedio de 500 efectivos policiales solamente para Chiclayo y cada provincia como Ferreñafe, Lambayeque, Jaén, San Ignacio tienen su orden de operaciones con sus recursos necesarios, tanto humanos y logísticos, para darle la seguridad por este feriado largo que va a haber. Cuando hay feriado largo nosotros utilizamos el personal en los centros turísticos, en las iglesias, museos, a los ingresos o salidas de nuestra región o de nuestra ciudad. Y también en lugares de mayor índice delincuencial aplicando lo que es el cuadrante seguro. La disposición del alto mando permitirá incluso que hasta el personal administrativo deje sus labores para sumarse a esta disposición y que se repetirá semana a semana. A partir de mañana jueves empiezan a trabajar los administrativos, jueves, viernes, sábado y domingo, todas las semanas, haya o no haya feriado largo, los administrativos salen los días jueves, viernes, sábado y domingo. Si bien esta disposición permitirá que las comisarías se queden sin personal, el coronel se mostró a favor de desempolvar el proyecto de permitir que civiles, especialmente jóvenes, se sumen a las labores de apoyo a la policía. Lo que sí tengo entendido yo es que para las escuelas se van a... tengo entendido que hay un proyecto para que se capten también personal que haya cumplido su servicio militar, ¿no? De tal manera que ya tengan una formación castrense y que solamente pues incidirían más en los temas de... propiamente de la institución para ponerlos al servicio de la sociedad, ¿no? Como constitución política. Yo creo que sería algo beneficioso, así como la ley del servicio militar, ¿no? El jefe de la segunda dirección territorial expresó que todas las unidades policiales participan en esta acción no solo para asegurar la tranquilidad de la ciudadanía, sino para capturar a más delincuentes.